¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a Dawn Gameplay! Vuestro canal de terror ¡Y! ¡Y diversión! ¡Y! ¡Y diversión! Ahí estamos, mi amigo sí, está allí atenta ¡Y diversión! Ahí estamos en Poppy Playtime, chicos Tengo nuevos hacks, nuevos códigos Para hacer un vídeo muy, pero que muy divertido Hoy haremos una piscina gigante Llena de cajas para Huggy Wuggy A ver qué es lo que pasa si se mete en ella Si os gusta el vídeo, chicos Tocad el like, comentad lo que os ha parecido Y suscribiros para más terror y más diversión Quien quiera apoyar un poquito más, aparte de que sabéis que hay arriba a la derecha Tenéis el resto de capítulos de Poppy Playtime Podéis convertiros en miembros Desde el botón UNIRME Que está al lado del botón SUSCRIBIRME Hazte miembro Y tendrás muchas ventajas muy chulas Además, ayudarás a la creación de vídeos cada día en el canal También puedes enviar súper gracias Desde el corazoncito Le pulsas, pones un comentario muy chulo Yo lo voy a ver, te voy a dar corazón Y si es el más alto de todos, te fijaré en los comentarios Gracias por apoyar siendo miembros y enviando Súper gracias Y si te gusta mi música, la puedes escuchar En Spotify Pones ahí está un gameplay Salen todas mis canciones Chicos He descubierto Un nuevo código secreto Para poner Invocar Unas cajas muy chulas Ni más ni menos que las cajas De el gatito espacial El código Para quien quiera hacerlo Creo que es esta Esa es El código es Sumo on toybox Barra baja d3 Barra baja blueprint Barra baja c Y lo que hace es invocar Estas cajitas de juguete De Candy Cat Un personaje que todavía No sale Pero seguramente Saldrá en los próximos capítulos De Poppy Playtime Entonces la idea es Hacer Un montón de cajas O sea Invocar un montón de cajas En un recipiente tipo piscina Vale Voy a hacer primero una cosa Para que os deis cuenta De lo que mola este tipo de cajas Porque puedes invocar muchísimas Haciendo así Y tienen física Es decir Hugui Wugui cuando salga Va a chocarse con ellas Y esa es la gracia que quiero que Veáis Que pasará Si tenemos una piscina enorme De cajas De Candy Cat Y Hugui Wugui sale Veis Ahí están las cajas Vamos a llamar a Hugui Wugui Y fijaos lo que ocurre Como le pega patadas a las cajas Y en cierto modo incluso Lo llegan a buguear Han conseguido Que se convierta en Hugui Wugui Se ha deslizado un poquito Bueno pues imaginaos eso Con un montón de cajas Y que no pueda salir de esa zona Porque vamos a poner puertas Alrededor Esto va a ser una auténtica Pasada ¿Verdad? Hugui Wugui Él está de acuerdo Vamos a poner música de construcción Y vamos a construir La piscina más épica de la historia En Poppy Playtime Ya tengo musiquita para construir Y lo primero que hacer es destruir Antes de construir Destruimos Hacemos un poquito de sitio Para nuestra super piscina Para nuestra super piscina El programa que utilizo Está hablando de un tal Freddy ¿No? Quitamos también esto Para que no nos moleste Aunque yo creo que la piscina La vamos a hacer Cuadrada Más o menos por aquí Habla de un tal Freddy ¿Es que está hablando ya de Security Breach? ¡No! ¡No! ¡Qué liada! ¡No! He quitado el suelo sin querer Bueno No pasa nada Puede pasar En la construcción de una piscina épica Voy a quitar solamente Voy a quitar solamente esto de aquí ¿Vale? Para que no nos moleste Yo creo que es más que suficiente Ahora Vamos a salirnos del cuadrado Voy a poner aquí ¿Vale? Y vamos a volar Para construir nuestra super piscina Primero Vamos a poner aquí Un par de rampitas Para que él pueda subir ¿Ok? Para... Uy, uy, mira la máquina Mira Freddy 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 ¿Qué? Vale, dos rampitas Y ahora Hacia arriba Ok Ok ¿Qué tal? Bastante bien Pero... Es suficiente para que se suba Oh Quizá había hecho falta una más A ver Oh Ajá Vale, entonces Uy, uy, subirá por aquí Y ya irá directo a la piscina Ok Esto no va a ser fácil, eh Esto hay que tener un poco de paciencia Porque hay que poner puertas, chicos La puerta está... ¿Dónde está? ¿Dónde está la puerta? Esta es... Y como veis Está un poco torcida Así que tenemos que... Por un lado Ponerla desde abajo Fijarnos en la altura Yo creo que sería esta la altura Vale Otra aquí Y otra ahí A ver cómo ha quedado Bien, bien No está mal para la piscina Ah, pero que os digo, chicos Bueno, no pasa nada Porque él se meterá por aquí Y ya no podrá salir Lo tendremos ya dentro de la piscina De... De cajas Tenemos cajas azules Que parecerán como agua Vale Ahora vamos a poner puertas por aquí Espero que esté bien Eh... sí Bueno, no está mal del todo Lo que pasa es que si te... Pues otra vez ya pierdes la perspectiva Es mejor hacerlo todo de golpe Construca un gameplay Os enseño a construir en... Topic Playtime Ahí me gusta más Ahí me gusta bastante más Yo diría que la piscina la vamos a llevar A ver... A ver... Y aquí me ha faltado una puerta No se nos escape Huggy, eh Espero que esto salga bien, por favor Es un experiment aún complicado No, por aquí no cabe, ¿vale? No sirve Ahí no cabe Huggy, Huggy Y queremos que él suba por aquí Y caiga en la piscina de cajas Vale, voy a hacer hasta aquí más o menos la piscina Es decir... Me pongo acá Bajo un poquito más Y ponemos puertas Uff Uff No fue un poco, pero bueno, ahí está bien Aprendiendo a construir Un poco de Playtime Un poco más Ok... Una más, venga ¿Qué tal ahí? Bien, 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 me gusta Me gusta como ha quedado esa pared de la piscina Ya vais ubicando un poco lo que vamos a hacer, ¿no? Que tal tengamos que quitar estas... Eh... Rampas y ponerlas más así Un poquito más empinadas Hacia arriba Para que Huggy, Huggy disfrute De la subida Y pueda entrar bien Tu-tu-ru-tu-ru-tu-ru-tu-ru Mmm... Un poquito más cerca Ahí Aquí más o menos me hago la idea De... De la posición ¿Dónde estamos? Creo yo... Uy... Ahí se me ha quedado... Un huequecito Tapamos el hueco Una puerta más Wow, wow, me he pasado cuatro pueblos No pasa nada, por eso podemos destruir Con el poder del guantelete Cuidado, no rompamos el suelo No rompamos el suelo Una más, voy a quitar Vale, hasta ahí Veo huecos, veo huecos extraños Perdón Va, pero eso tampoco está tan mal Y aquí Vamos a intentar que se junte con la puerta Desde este lado A ver, ahí No, de este ahí no Ahí Let's go Que está de más chula La estoy poniendo de fondo Aquí ya tengo unas referencias Menos de dónde están las puertas Hasta dónde llegan Por lo que se ve enfrente Esto es más difícil de lo que parece Vamos a construir en Poppy Playtime No es sencillo Pero vale la pena Queda muy chulo Una más Me pasé con la última Me pasé con la última La, 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 la Vale Y desde aquí A ver ahí No está mal No está mal No sirve Perfecto Bueno, esta última Me sobra también Vale Bueno, no está mal Yo no sé si Dejaría así la rampa Para que Huggy Wuggy Entre en la piscina Si puedo poner una puerta Más aquí Dejamos un poquito A ver Vale, vale Perfecto Y vamos a empezar a poner Un millón de cajas Vale Aquí hay que tener un poco de paciencia Porque claro Hay que poner muchas cajas Y hacer así todo el rato Caja y caja y caja y caja Madre mía La que vamos a liar hoy Anima Towners Es un trabajo duro Pero va a valer la pena Por cierto El juego va a explotar Cuando no consigues Que Huggy Entre en la piscina Y te quedas triste Le pondría un poquito más De rampa Para que caiga En medio A ver Y yo A mí me gustaría Claro Aquí hay un peligro Y es cuando yo Entre en la piscina de bolas Él va a entrar conmigo La piscina de bolas La piscina de cajas Uy Hay muchas cajas Esto va a explotar A ver Voy a quitar esta rampa La voy a poner un poquito más grande Esa no está mal del todo Pero aquí Vamos a poner una rampa Más hacia arriba Más hacia arriba Nos puede venir muy bien A ver Vamos con Stunt Town Ahí Y ahí A ver que tal Bueno No está mal Mejor Mejor así con tres Vale Se va viendo Se va viendo Fijaos eh Uff Esta piscina es demasiado grande Diría yo Pero no lo vamos a rendir Chicos Voy a pausar Fijaos que velocidad eh A veces falla uno Pero voy a pausar Para que podáis ver Que he hecho Que he hecho Ah que estoy escribiendo mal Para que veáis ya La piscina llena De cajas De Candy Cat Y el juego Explotando En mil pedazos Por la cantidad De píxeles Bueno Las cajas Cuando las miráis de cerca No tienen mucho problema A pesar de la cantidad De cajas que estoy poniendo Pero como las miráis de lejos Es pieta a explotar Esto Madre mía Anima Town Fijaos Como va quedando Esa piscina Que yo creo que va a ser Muy Muy pesada De cargar Para el juego ¿Veis? Pero va a molar muchísimo Ver a Kugi Kugi Entrar en ella Por cierto ¿Cómo salgo yo de ella? ¿Cómo salgo tío? Voy a hacer un truco Un truquito Que es quitar una puerta Y dejar esta puerta Un poco más alta Para que yo pueda salir ¿Vale? Esto sería algo así Para que Kugi no se pueda ir Pero yo sí ¿No? Yo hay que poner Uy Un poquito más alta Un poquito más alta Es mejor para mí Vale Ahí Kugi no se puede marchar Pero yo sí Y me sirve De escape Aunque esté un poco cerca Quiero que sea un poco más para acá A ver ahí Más cerca Ahí Quito esta Vale Kugi es muy alto Y Kugi no No cabe por ahí Pero yo me podría agachar Uy 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 No sé si voy a poder salir ¿Eh? Espero que sí Hago hueco Hago hueco Ok Sigo poniendo caca Chicos Eh No me matéis Si esto explota ¿Eh? Fijaos la cantidad De caca que estoy poniendo Es que la piscina es enorme No Creo que hay que hacer el suelo No 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 me digas eso La he liado Ah no ¿Qué he hecho? Uy Pasa la deos Taza al suelo Dios mío No sé qué ha pasado Chicos Se me ha quedado petado el juego No Socorro Uf He vuelto He vuelto Chicos Mirad la piscina que he creado Me parece que ha dado a destroy Al suelo ¿Eh? Uuu Mirad cómo va el juego Pero cómo está la piscina Oh My Gatito Voy a quitar esto Que me está molestando A la vista Para hacer la foto Lo destrozamos Y voy a estar He quitado el suelo Y la herida parda Si quito cosas Será un poco mejor Por ejemplo A ti Que me caes mal Me caes mal Fuera Así va un poco mejor Esto Destroy Tú también Venga Fuera Vale Hay muchas cajas Dios mío Que hemos hecho aquí Mirad esto Animatowners Oh My God Piscina de cajas A tope Bueno Podría haber puesto más Pero es que Fijaos cómo va el juego ya ¿Eh? Ya no va No va a funcionar Como ponga muchas más No va a funcionar Pero voy a poner las últimas Venga va Venga Me motivo Pam Si mirad cómo va Va súper lento Me da miedo Que explote el juego Hay un momento Que digo Ya está Ha explotado Ha explotado ¿Cómo puedo yo ver? Vale Voy a pausar Cuando él salga Y me voy a poner Como En una especie de plataforma Vale ¿Cómo podíamos hacer esto? Para poder ver Cómo Huigugi Va por las cajas ¿Ok? Por ejemplo Si yo pongo una puerta Así ¿Eh? Me puedo subir en ella A ver Teleport Teleport Sí Sí me puedo subir Vale Perfecto Ya me quedo tranquilo Voy a pausar Vale No sé qué he hecho Ah Que tengo una cosa sin querer Es Teleport Vamos a poner pausa Para tenerlo ahí cerca Despausamos Vuelvo a mi cuerpo Oh my god Cómo está explotando esto Bueno Ya va un poco mejor ¿Eh? No Aquí Aquí se vuelve loco Mirad la cantidad De cajas Que hemos invocado Para Hugi Hugi Piscina de caja Chicos Yo sé que puedo salir por aquí Yo creo que por ahí No cabe él Si se agastase Sí Pero Yo creo que no Aunque no va a hacer falta esto Al final Ya que me voy a teletransportar ¿Vale? Lo vamos a tapar Por si acaso Por si le dan ganas De De salir Uh ¿Y por dónde voy yo ahora? ¿Puedo ir por aquí? ¿Juego? ¿Juego? A ver si me deja pasar por aquí Si no tendré que teletransportarme otra vez Ah, si se me ha dejado Vale, chicos Allá vamos Espero que tal la música de fondo Porque viene el momento clave Que estamos esperando todos Desde el principio del vídeo ¿Qué pasará? Con la piscina De cajas Ah, es que Es que vuelvo a hacer lo mismo Es que Es que estoy tonto Vale, sal de ahí Sal, sal, sal Es que es una cinta Que te va llevando para allá Y es imposible salir De ella Es una trampa mortal Vale Tengo que conseguir Que venga para acá Luego pausar Vamos, Huggy Mira lo que te he hecho Mira que chulo Cuidado, eh Cuidado Hay que pausar justo en el momento Vale Vale Este es Huggy Wuggy Antes de entrar en la piscina La cara de emoción Lo dice todo Me quiero teletransportar No me puedo matar ahí, ¿no? Me lo estoy jugando Y no estoy seguro, eh A lo mejor me he puesto muy cerca ¡Qué petado, va! Vale, me teletransportamos Aquí arriba Va, hombre Antes has dicho Sí, sí puedo Sí puedo Tengo miedo Despausamos Oh my god Oh my god Se ha quedado Bugueado Por la cantidad de cajas que hay Y porque yo estoy subiendo En un sitio Que él no sabe muy bien ¿Qué sitio es? ¿Huggy? ¿Te puedes mover? O O te he bugueado Con tantas cajas en la piscina A ver Está un poco buggy, eh Está Huggy Buggy, eh Se ha quedado quieto ¿Huggy? No se mueve Es que ha habido así como que Una oleada de cajas Cuando él ha caído ¡Ah! ¡Sí se mueve, sí! ¡Sí se mueve para la piscina! Está nadando Está nadando, chicos Está nadando ahora mismo Se mueve muy raro Me creo que voy a subir ahí arriba Vamos a ver ¿Qué está pasando ahí? Quiere atravesar las puertas Y no puede Voy a tratar de transportarme Ahora a este lado A ver qué hace ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Chicos! ¡Dios! Le molestan mucho las cajas La piscina de cajas No, no, no le hace muy feliz Va lentísimo El juego va así, eh Ahora mismo Está ultra petado ¡Uh! ¡Se suben las cajas! ¡Se sube! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Qué miedo! Se acerca a mí Que mete la transporta Al otro lado ¡Oh, my God! ¡Incluso ha sacado cajas! ¡Está tirando cajas por el suelo! ¡Qué mal rollo! Voy a llevarlo a este lado Que hay un montón de cajas A ver qué pasa Es que es como si salpicase Con las cajas ¿Ah, no viene? Parece que no siempre puede moverse Hay veces que se queda un poco bugueado A ver A ver si puedo acercarme a él Y desbuguearlo ¿Jugui? Se ha quedado allí, ¿no? ¡Jugui, gugui! No puedo pasar No puedo pasar Se ha quedado ahí Chicos Me la juego Me voy a meter dentro de la piscina Se supone que está bugueado Estoy dentro ¡Hola, Jugui, gugui! Estamos muy petados ahora mismo, ¿eh? Hay demasiadas cajas Dios, 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 Dios Que se mueve el personaje Loquísimo Antes parecía que no se podía mover Y luego se ha movido, ¿eh? ¡No, no, no! ¡Me va a pillar! ¡Me va a pillar! ¡Me va a pillar! ¡Me va a pillar! ¡Uf! 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 ¡Se quedó atrancado! ¡Se quedó atrancado! ¡No, no, no, no! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡No! ¡No, no, no! ¡No te acerques tanto! ¡No, Jugui! ¡Oh, my God! ¿Cómo le hace ir lento? Pero al final Llega hasta tu posición Y te mata ¡Wow! Menudo experimentador, ¿eh? Me ha gustado mucho Sí que es verdad Que me imaginaba Que iba a pasar esto Que iba a ir el PC muy lento Porque son cientos de cajas Las que he sacado Pero ¿Qué os ha parecido Esta piscina de cajas? ¿Y cómo se ha comportado? Jugui, gugui Con ella Si os ha gustado ¿Os ha parecido divertido? ¡Tocad el like! Comentad lo que os ha parecido Y suscribíos para más De la Rua y más diversión Y haremos, por supuesto Más cositas chulas Con las cajas Y con otras cosas Que he encontrado por ahí Que también creo Que os van a gustar un montón Antes de irnos Vamos a dar la bienvenida A los nuevos miembros Que han llegado al canal Desde ayer Hasta hoy Bienvenido ¡Pam! Gustavo Núñez Greco Leonardo Fer Villa Julio Josep Owo Jesús Demondes Cementerio María Ojeda El Peor Robby Ezequiel 1654XD Brian Villabona Diego Mendoza El Jam Kirami Quiroz Castillo VDBTS Garbarian10 Francisco Javier Hernández Pepe Papa Y Bendy Y Bendy Y Cinta Todos ellos Nuevos miembros O vuelven a serlo Desde el botón Unirme Y si eres miembro De nivel máximo De nivel legendario Entre otras ventajas Tienes saludos todos los días Saludos que te hagan Alta un del teléfono Hello 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 Isacatus 13 Ramiro Fernández Augmente Foxy 114 Diego Enric Mateo Hot 4 Roblox Linatica Forever Gabriel Barraza Silveriano Dylan Medina Romanchu Dani Calabaza XT Angélica Sigua Diego Aldai Bru Melvin Cardona David Ancross 11 Carolina Hedres Y Ricardo Alan Cibia Pino Todos ellos Miembros de nivel Legendario Y para el resto Seáis o no miembros Con ver mis vídeos Ya me ayudáis muchísimo Así que nunca os sintáis mal Por no ser miembros Que os quiero mucho Un abrazo Muy fuerte así Vos sorpresa Hasta la siguiente Si no tocas la campana Te perderás los vídeos que haga Encima si te suscribes Me harás feliz Toda la semana Ya ponte cómodo Que hoy Hay terror y diversión Anima Towner Eres tú Anima Towner Corazón Ya ponte el cómodo